Ok, video número 460 del curso de proyectos de software. En el video anterior actualizamos el campo fecha fin con 10 días. El arrendamiento se encuentra en pausa. Ahora, necesitamos agregar un campo de tipo fecha para esta tabla. Necesitamos un campo que nos ayude a determinar en qué fecha se realizó la pausa. Si son 10 días, el arrendamiento quedará disponible pasados esos 10 días. Vale, entonces vayamos al código fuente. Bueno, antes al modelo. En el modelo creemos una nueva columna. Una nueva columna que se llame... A ver, ¿qué pasó acá? Fecha pausa. Daytime. Lo voy a dejar en tiempo pausa. Fecha. Bueno, realmente este valor puede ser nulo. Porque no se especifica el momento de la creación. Guardamos aquí. Nos vamos hacia el código. Específicamente aquí en models. Aquí. Fecha. Pausa. A ver. Listo. Fecha. Pausa. Entonces. En road. Escribimos aquí. Arrendamiento. Fecha. Punto. Fecha. Pausa. Ok. Daytime. Now. Perfecto. Y también. Hacemos el cambio. Aquí. Ubiquemos la tabla arrendamiento. Clic derecho. Modify. Table. Creemos una nueva columna. Fecha. Pausa. Aquí indiquemosle. Debole. Text. Porque es posible escribir acá. DateTime. Ya. Voy a subir esto un poco. Aquí está. Está en null. Voy a colocar como fecha. Pausa. El valor de la actualización de este registro. Guardamos. Great changes. Perfecto. Ahí ya está. Y listo. Entonces. A ver. Qué pasa. Si. Si este registro. Dejémoslo aquí. Creo que está bien. Bien. Si. Ya. Ya lo podemos dejar así. ¿Por qué? Porque. Al momento de. De. Al momento de. De verificar. Si ese vehículo. Tiene un arrendamiento. Y si está. Dentro del tiempo. De vigencia. Para la pausa. Para la pausa. Entonces. A ver. Qué podríamos hacer. Le va a notificar. Al operario. Está en pausa. Tendría que cambiarse. El estado. Y ya. Básicamente. Tendríamos que dejar. Como fecha. O sea. Como tal. El arrendamiento. No puede. Como política. Digamos. Aquí partimos. De ese hecho. Partimos. De. Que el arrendamiento. No puede ser. Pausado. Más. De una vez. A lo sumo. Una vez. Entonces. Cuando se intente. Acceder a un parque. A un arrendamiento. Que está en pausa. Notifica. Al operario. El operario. Le dice al cliente. Que. El arrendamiento. Está en pausa. Y que debe. Quitarse. La pausa. Como tal. Y seguir contando. El tiempo. Listo. Entonces. Mientras que haya un valor. En fecha pausa. O en ha sido pausado. Son casi que. Ambos. Nos pueden dar. Esa información. Pero la fecha. Es necesaria. Vale. Para saber. Cuando se. Cuando se pausó. El arrendamiento. Si el arrendamiento. Entonces. Por ese lado. Estaría resuelto. Algo que. Si nos hace falta. Haré un commit. Antes de. Avanzar. Escribamos aquí. Columna. Para guardar. La fecha. De. Pausa. De un. Arrendamiento. Listo. Subimos. Esos cambios. Al repositorio. Remoto. En la operación. De ruta. No nos hemos encargado. De verificar. Si la fecha. A ver. Si. La pausa. No excede. El tiempo. De. A ver. Como sería. No. No pasa nada. Porque. O si aún le resta. Esa cantidad de días. Para poder hacer la pausa. A ver. A ver. A ver. Voy a ver aquí. Listo. Esta es la fecha inicio. La fecha fin. Digamos que estoy al 15. De. Noviembre. El 15 de noviembre. Y quiero pausar por 10 días. Y solamente me quedan. 6. No lo podría hacer. No lo podría. Hacer. Entonces. Sería tomar la fecha. La fecha actual. Sumarle la cantidad de días de pausa. Y verificar que sea menor o igual a la fecha fin. Es necesaria esa modificación. ¿Vale? Entonces. Ahí. Necesitamos cambiar. El procedimiento. De actualización. Del tiempo de pausa. La operación de ruta. Mejor dicho. Entonces. Para ello. Nos ubicamos aquí. A ver. Escribimos lo siguiente. Fecha. Actual. Entonces. La obtenemos con. DateTime. Now. Fecha actual. Listo. Entonces. A esa fecha actual. Le voy a sumar. Los días de pausa. Obtengo fecha fin. Básicamente. Desde el arrendamiento. Pregunto aquí. La diferencia en días. Entre esos dos. Entre esas dos fechas. Diferencia en días. Entre la fecha fin. Y la fecha actual. Diferencia. Ok. Entonces. Si la diferencia. Es. Men. Mayor o igual. Mayor o igual. Al tiempo de pausa. Bueno. Aquí podríamos mandar un mensaje. Menor. Menor. Al tiempo de pausa. Podemos enviar este mensaje. El mensaje. El tiempo de pausa. No puede ser mayor. Al tiempo restante. Del arrendamiento. Listo. Aquí podemos colocar. Fecha actual. Ahí ya terminaría. Entonces. El tiempo. Copio aquí. Pego. Acá. Perfecto. Yo creo que podemos dejar hasta aquí. Y continuar. En el siguiente. Video. Hasta la próxima.